Medófilo, ¿qué lo motivó a usted a escribirle una carta pública a Alfonso Cano el 12 de julio de 2011? Parece que tuviera algún pálpito. Carta que él no pudo responderle por el asedio militar al que entonces estaba sometido y que desafortunadamente tuvo como desenlace su trágica muerte el 4 de noviembre de 2011. Creo que es un momento bueno también para rememorar esa carta que ya tiene dos años. Sí, en ese momento estaba yo enterado de que había conversaciones de paz, no, perdón, conversaciones de paz todavía no, pero unas aproximaciones sobre la paz. Y entendía que Cano era de los dirigentes de las FARC, de los más sensibles a un proceso de paz. Por otro lado, en una composición anterior, cuando vivía Marulanda, yo insistía, sería muy provechoso mirar ese factor del prestigio, la fuerza, o sea, el control que Marulanda tenía sobre las FARC, el prestigio entre los combatientes para intentar un proceso de paz. Decía, decía, ese es un escenario favorable, es más difícil, una vez que desaparezca Marulanda, pues, juntar criterios en la pluralidad, digamos, de mandos que va a aparecer. Yo creo que estaba un poco equivocado. Y cuando murió Marulanda, advertí que se creaban otras condiciones, porque las FARC pasaron a ser dirigidas por lo que llamaríamos por un primum inter pares, es decir, por alguien que no era la instancia, pues, en cierto modo suprema, sino que había una posibilidad de discusión, en cierto modo, entre personas con mando, pero equiparables. Y, por otro lado, pues, desaparecía, es decir, ya no estaba casi nadie, excepto el sargento Pascuas, de la generación de los marquetalianos, que yo no veía como un obstáculo, pero decía, están hoy las FARC dirigidas por un equipo relativamente homogéneo en el plano político y cultural, ¿no? Toda esta gente con formación, en educación superior, en fin, y con una experiencia de trabajo político en las ciudades antes de irse a las FARC. Entonces, yo creí que ese factor colocaba las posibilidades de paz en un plano nuevo. Ese es el primer factor, digamos. El otro es el subjetivo mío. Desde los tiempos de mi militancia y de dirigente medio, recuerdas, Rocío, del Partido Comunista, fuimos miembros del regional de Bogotá. Y desde ese tiempo, después del paro cívico del 77, yo llegué a la conclusión, como llegaron otros camaradas, que la combinación de las formas de lucha no era una política adecuada. Y desde entonces, una y otra vez, yo pensaba y veía la argumentación que defendía esa estrategia o táctica, que hasta ahora no sé qué es, de la combinación de las formas de lucha, veía que se reiteraban los mismos argumentos, ¿no? Y en las comunicaciones diversas de las FARC aparecía la redundancia argumentativa. Entonces, también quise como hacer un decantado de consideraciones, poniendo en cuestión cosas que las FARC reclamaban como autoevidentes, como axiomas indiscutibles. Y en la carta los trato de manera muy sencilla, dirigidos no únicamente al interlocutor, sino pensando en la opinión. El tercer elemento es que todavía estábamos bajo la influencia de todo, la mentalidad que reforzó el uribismo frente a las FARC, la estigmatización. Y ese sentimiento que llegó a permear a grandes sectores de la opinión, ese sentimiento de revancha, de castigo y de estímulo al odio. Entonces, cuando yo comienzo mi carta diciendo, bueno, pues yo lo que recuerdo de usted es un compañero más y lo recuerdo como dirigente universitario y todo eso es a esa persona a quien le escribo, pero no es solamente usted. Joaquín Gómez es un tipo gozón, lo conocí en Moscú, él estudiaba en la Lumumba, yo en la Lomonoso, pero en fin, a todos, a los actuales dirigentes los conozco, yo no me los puedo representar y no me puedo dirigir a ustedes con los estereotipos que se han construido. Entonces, eso estaba un poco encaminado en relación con la opinión pública, es decir, porque ha sido una constante mía, yo he estado en todos los episodios de lo que se ha llamado el género, qué sé yo, el ensayo epistolar con las FARC. Estuve siempre, esta carta fue parte de eso solamente, que era personal, pero siempre con la inquietud de buscar hacer de las FARC un interlocutor y no simplemente el objeto de una estigmatización. Yo diría que todavía en esa carta recoge muchos de los elementos de la justificación tradicional de la lucha armada y responde a algunos planteamientos, responde con acritud a algunos planteamientos que son duros, que tienen que ver con la caracterización de toda esta hecatombe de la Unión Patriótica, y en que digo cuáles fueron las fuerzas responsables de esto, desde terratenientes, gamonales políticos, sectores de las Fuerzas Armadas, una responsabilidad en general del establecimiento, pero al mismo tiempo me inhibo para señalar que la continuación, una vez convocada la Unión Patriótica a su conformación, continuar con la política de la combinación de las formas de lucha era facilitar esta política del exterminio de la Unión Patriótica. Entonces, claro, me responde diciendo que yo traslado un poco la responsabilidad hacia las víctimas justamente. Entonces hay elementos de esos, pero digo que ese documento pues es una visión de conjunto que hay que incluirla en el proceso de paz, me refiero a la Carta de Timoshenko. De los dirigentes de las FARC, tal vez el que menos conocía era a Timoshenko. Entonces, la primera idea quizá alumbrada u oscurecida por un prejuicio es, bueno, ¿quién le escribió esta carta? Pero luego, al seguir esas cartas, pues uno se da cuenta que hay un estilo y que es muy personal y que la incorporación de figuras literarias y de metáforas no es en Timoshenko pues un recurso incidental, sino que hay una visión de muchas cosas, de la vida y de la muerte que está alimentada también literariamente. Ahora, ¿por qué le doy importancia? Que resulta que si no se afecta la cultura política, si no se cuestiona de alguna manera en los comportamientos lo que yo he llamado una contrarrevolución cultural que ha vivido el país en los últimos 35 años y que ha subido en las alas del narcotráfico y por supuesto ha sido fertilizada por el conflicto interno y se nutre también de cosas que pasan en el mundo con la hegemonía neoliberal, pues si no se afectan esas cosas, la construcción de un posconflicto fecundo va a ser más difícil. Cuando morimos, descansamos, santos. Siempre combina pues un verso, qué sé yo, un sintagma y luego el vocativo santos, ¿no? Que expresa aquí no hay distancia, ¿no? No es un tratamiento irrespetuoso, ¿no? No es un calificativo, es el apellido. Eso ya hace una composición. Y cuando morimos, descansamos, es uno de los versos que componen las coplas de Manrique a la muerte de su padre. Consigna su filosofía frente a la muerte, ¿no? La idea es, esta es una cosa recurrente en las FARC, a nosotros no nos pueden amenazar con matarnos porque está dentro de nuestra perspectiva inmediata el horizonte de la muerte. No es la cultura de kamikazes y eso que es ajena a la tradición colombiana, occidental, qué sé yo. No, pero es una postura ante la muerte que se devuelve en lo que le dice al presidente no nos amenacen con la muerte porque eso está inscrito en la decisión que hemos tomado. En su momento yo señalé en tanto las razones por las cuales pues las FARC tenían esta exigencia porque son parte de una cultura política nacional en el sentido de una fuerza de lo que algunos llaman el fetichismo constitucional y el formalismo jurídico. En el siglo XIX se producían las guerras civiles terminaban con una constitución pero esa constitución no evitaba la guerra siguiente y se seguía en lo mismo. Y otra prueba más es la última constitución la del 91. Con ella en Latinoamérica se inicia lo que algunos, por ejemplo, los constitucionalistas de Valencia del Instituto Internacional sobre Constitucionalismo llaman el nuevo constitucionalismo latinoamericano caracterizado en lo inmediato por textos extensos por una gran enumeración de derechos por un espacio para los derechos humanos son constituciones garantistas muy detalladas detalladas porque están atravesadas por una desconfianza al constituyente, digamos, secundario al poder constituido, mejor por eso quieren estas constituciones que todo lo resuelva el constituyente primario pero ¿qué sucede? que al comparar la constitución del 91 con las constituciones de Venezuela con las del Ecuador con las de Bolivia independientemente de la crítica que haya sobre esos procesos pues de allí se aplicaron en comparación el nivel de aplicación de la constitución colombiana es menor y sin embargo pues esta exigencia yo creo que el referendo se convoca luego de que las FARC seguramente han llevado a la zona digamos de reserva su exigencia sobre la convocatoria a una constituyente y me parece a mí que es una expresión de realismo importante ¿no? que otra vez nos muestra que el proceso de paz ha entrado en una etapa nueva claro es que es apasionante estos días que vivimos creo yo primero por estas decisiones políticas segundo por esas luchas sociales que son un reto para el gobierno en el sentido sobre todo de que tratamiento les da nos hemos quejado del tratamiento que les ha dado que primero se manda las ESMAT y luego se ensaya la política pero el test continúa y por supuesto el desarrollo mismo de los hechos desgastan ciertos trucos polémicos para llamarlos blandamente a los que se acude se habló con respecto a las movilizaciones de la zona cafetera y del cauca de infiltración de las FARC poniendo otra vez en circulación pues un lenguaje que es el de la guerra fría ¿no? pero hoy hablar de infiltración no es posible pues estos campesinos del desaguadero se paran que produce tan buena papa allá entre Tumaj y Arcabuco o los de Ventaquemada o la misma gente de Vitama en las zonas minifundistas de Boyacá y Cundinamarca nunca hubo tentación guerrillera jamás pues de la guerrilla moderna por lo menos no sé en el siglo XIX entonces allí pues ni ensayar pueden con el riesgo de aparecer de tontos cualquier funcionario del gobierno que hable de infiltración de las FARC en Arcabuco entonces creo que esta y por otro lado la importancia la envergadura que han tomado esas movilizaciones el impacto que han tenido es decir cualquiera tiene que abocarse al hecho de que la cebolla cabezona cuesta el doble en corabastos y seguramente se sube al triple en los expendios de los barrios ¿no? muestra no hay que hacerles una exposición de Absalón Machado para mostrar la fuerza que conserva la economía campesina porque cualquier ama de casa pues lo siente eso lo siente en su bolsillo ¿no? es decir que el reflejo por ejemplo en corabastos y alguien en paloquemado ¿no? entonces eso todo es apasionante como eso lo procesa el gobierno pero no solo el gobierno la opinión como ve estas cosas como ve la amplitud que cobra hoy el movimiento social pues todo eso es interesante entonces están llegando están poniéndose sobre la mesa todos los elementos que van a permitir la construcción de un posconflicto que me parece que no comienza a construirse todavía y eso es fundamental ¿qué le permite perezar medófilo que la actual dirigencia de las FARC tiene un compromiso sincero con una opción de paz y que pese a los golpes sufridos en los últimos tiempos haya logrado mantener la articulación nacional de la organización de todos modos es admirable que hayan mantenido después de la muerte de Marulanda una línea de mando y que con todo el desarrollo y la fuerza desarticuladora y disuasiva de la guerra como ella se ha desenvuelto en los últimos ocho o diez años pues hayan mantenido eso es un capital enorme para un proceso de paz es decir y para relativizar pues los cabos sueltos que inevitablemente quedan después de un acuerdo fuerzas que no responden pero hay en esa en mantener ese mando pues una garantía de que van a ser menores los cabos sueltos que queden la razón por qué yo creo de todos modos que ahí la ideología que han mantenido las FARC juega un papel importante es cierto con toda la dificultad que ha significado para eso el creciente los ritmos acelerados de renovación de las tropas de las FARC que hacen que los procesos de formación sean cada vez más reducidos ¿no? entonces eso atenta contra esa conformación ideológica pero unos mínimos me da la impresión los han mantenido y hay otra cosa en las FARC y tal vez es una de las razones que explica mi carta cano y es el pensamiento muy historizado de las FARC la apelación a la historia la apelación a la historia nacional pero la apelación a la historia propia es decir estamos en este país nosotros dice prácticamente nacimos espontáneamente ¿no? como los frutos que crecen en una parte si es tierra caliente pues es café y la yuca y en otra parte la papa entonces nosotros respondimos salimos de las circunstancias las llaman históricas y hemos respondido y nos hemos mantenido nos mantendremos mientras esas condiciones no cambien pero hay una apelación a la historia permanente y hay una apelación heroica en el sentido de las grandes figuras que ellos tienen de sus propios combatientes pero que además las empatan en algo que es una tradición de la izquierda ciertamente con las grandes figuras de la independencia latinoamericana de la izquierda y también que salimos mani de la izquierda que se